Jesús, mi Dios hecho hombre, oh consuelo de mis cuitas, Jesús, mi Dios hecho hombre, oh consuelo de mis cuitas, te pido que me permitas honrar y alabar tu nombre, no pretendo que sea alfombre, por donde debo pasar, pero si en mi caminar, tropiezo mi Dios amado, no contemples mi pecado, y ayúdame a levantar, no contemples mi pecado, y ayúdame a levantar. Te invoco en cada mañana, con profunda reverencia, te invoco en cada mañana, con profunda reverencia, y siento que tu presencia, hace mi cruz más liviana, pero si mi fe cristiana, comienza un día a menguar, y ya lejos de tu altar, en el pecado me enjaulo, haz como hiciste con Saulo, y ayúdame a levantar, haz como hiciste con Saulo, y ayúdame a levantar, haz como hiciste con Saulo tai, sino sost ¡P consistent con Saulo! Música Eres el alfa y omega De mi vida y con razón Eres el alfa y omega De mi vida y con razón Te entrego mi corazón En una total entrega Y aunque la fe me sosiega Si no pudiera llevar La cruz que debo cargar Oh divino Galileo Conviértete en serineo Y ayúdame a levantar Conviértete en serineo Y ayúdame a levantar Y ayúdame a levantar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.